Bienvenidos y bienvenidas a INN, yo soy Reynaldo Ruiz. Yo soy JR, hoy vamos a contestar las preguntas de nuestros fans. Parte 2, 2, 2, 2, 2. Guayo Cárdenas, si fueran mujeres, ¿qué nombre les gustaría ponerse? Como yo me llamo José y mi mamá se llama Lorena, me gustaría ponerme el nombre de mi mamá, pero a la misma vez tener mi propio nombre. Me gustaría que fuera un nombre, o sea, que está de moda eso de Caitlyn Jenner. Claro, claro. Me gustaría que fuera en inglés y llamarme José Ignoren. Pero yo sé lo que yo no quiero porque todo el mundo coge siempre un nombre en inglés, o sea, todo el mundo ahí anda buscando cómo poner nombres en inglés. Yo me llamo Reynaldo José, no me gustó, pero no creo en inglés. ¿Cuál sería tu nombre de mujer? Es que Reynaldo José. ¿Cuál sería tu nombre de mujer? Marta Catalina. Reina Josefa. Reina Josefa, no sé. Otro, 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 otro nombre. Valentina. No, ella es muy, muy español de sí. Valentina, ven acá que os quiero hacer el amor. Anita Rivera, cuando eran solteros, ¿alguna vez pelearon por la misma mujer? Pero los dos gustaron de una misma. No me gusta hablar de ese tema porque me esturco con este marco. Loco. Loco, sos sinvergüenza, madre. Todavía te reís de mí, loco. Tres años, es por él lo único que pudo agarrar por la obra. Silent Rocha. ¿Cuántas veces se han peleado? Cachín, hueves. Cristina Lacayo. Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿en quién lo harías y por qué? Esa déjenme contestarla a mí, por favor. Por favor. Yo la verdad que quisiera transformarme en Reinaldo. ¿En serio? En serio, mi hermano. Qué buena. Para saber lo que se siente tener un hermano como yo. Payaso, no. Mary Chavarría. Si por un día les tocara cambiar de cuerpos, o sea, si JR fuese rey y viceversa, ¿qué odiarían más uno del otro y qué amarían más? Me costó toda una vida poderme cambiar de mi propio cuerpo. ¿Qué te hace pensar que yo quiero regresar a un cuerpo como este, hermanita? Decime. Vilma Gianni Ruiz pregunta. O sea, ¿compran ropa en el Oriental? Miren, sinceramente, antes sí comprábamos ropa en el Oriental. El problema de ir a comprar ropa hoy en día al Oriental es que si el pantalón vale de 200, nos lo quieren meter en 800. O si voy a comprar verdura, a lo mejor los tomates valen 6 por 25 y a mí me lo meten a 50 pesos. Oye, gordo, si vos tenés billetes, no jodas. Por eso es que ya no vamos a andar. Yo ya no voy al mercado porque ya no me siento de esos niveles. Yo creo que he cambiado y ahora voy a la repusada. Mauser Vanegas. ¿Se casarían en Estados Unidos ahora que se aprobó la ley de bodas del mismo sexo? Si es con vos, jamás. No, yo ni con vos, yo me cansaría con el longemoco, chayán de Pocho Mil, pero con vos no, hermano. Momo Arauz. ¿O es más de quién de los dos es más borracho? No te llego, Rey, sé sincero, hermano. Aquel día que te bebiste las dos botellas de whisky, solito. Oye, quiero aclarar que yo cuando estaba gordo, 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 yo me tomaba 60 cervezas en una noche. Entonces, el ganador, señoras y señores, Reinaldo Ruiz. Antes, antes, antes. Ah, antes, sí, sí, sí. Estefan y Chavarría, ¿cómo enfrentan los comentarios negativos de algunas personas que no admiran su talento? Fíjate, no sé, por alguna razón esos comentarios negativos nunca aparecen en nuestro canal de YouTube ni en nuestra página, INN Página Oficial. ¿Será porque el administrador los borra para que nuestros corazones no se lastimen? Holman Calderón, si a uno de los dos les obligaran a cortarse un huevo, ¿quién se sacrifica? Para comenzar, si lo analizamos detenidamente, se fijan aquí, yo no tengo nada. Fíjense ese monstruo que está ahí. Yo apenas tengo dos mamoncitos y él tiene dos papayas agigantadas. En todo caso, aunque le corten un testículo a José Ramón, le quede el otro tumor blindado ahí, que son como seis míos, así que se sacrifica a él. Muchas gracias. Hermano, se suponen dos tumores, ¿no jodas? No, loco, me apenaba, me apenaz. Jodas. Aldo Norori, si les dieran a escoger, ¿qué tipo de animales serían y por qué? Yo antes fui chancho, me decían chancho, me decían ballena, me decían morsa, me decían foca marina. Tú ves tanto que yo ya... Tortuga ninja. Tortuga ninja. Ahora me siento como un charpey después de que me hicieron operación. Yo en realidad, fíjense que no sé, o sea, no sé qué animal podría ser yo. Dejémoslo en hipopótamo. Roberto Moraga. Si tuvieran que ir al baño y solo queda papel higiénico para uno, ¿quién se sacrificaría por el otro? Hay una gran mancha en esta parte de aquí y aquí. Eso significa que yo nunca me lo limpio. Por ende, quiere decir que José Ramón es el que ocupa el papel higiénico. Y para aclararlo, José Ramón se gasta un rollo papel higiénico limpiándose las grandes nalgas. Por eso no podría... No es porque le haga así y él agarra el papel entero. Jesse Francisco Sánchez. Si los encuentran a los dos y les dicen que si quieren salvar su vida, uno de los dos tiene que dar las nalgas, ¿quién lo haría por los dos? Esto es sencillo, esto es sencillo. Vamos a hacer una encuesta. El que tenga las nalgas más grandes es el que se sacrifica. Venga. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a pelar las nalgas en televisión. No, Rey, Rey. Nos vamos a pelar las nalgas. Mira, las mías son chiquitas. Mira. Enseña las tuyas. Por Dios, hermano, eso es el Titanic. Esta es una lancha. Alguien tiene que sacrificarse, loco. Alguien tiene que hacerlo. Roberto José Castillo. ¿Duermen juntos cuando van de viaje o se quedan en la misma cama los dos? ¿Viste que a Rey no le gusta dormir conmigo, loco? No, en serio. No le gusta dormir conmigo. Siempre cuartos separados. Aunque estemos solos los dos, a él no le gusta dormir conmigo. Como que yo le voy a hacer algo. Mira la cara de violador que tiene. Alejandra Vallecillo. Chicos, si los invito a mi fiesta de graduación, ¿asistirían? Por supuesto. Claro. Jamás nos negaríamos a ir a una graduación, a un cumpleaños. Nunca. A un bautizo. Eso sí, es de mucha correalidad y educación que usted nos mande la invitación en un sobrecito blanco a la dirección de la casa de nosotros o al canal 10, sobrecito blanco, con la invitación, la dirección, la hora y 800 dólares para cada uno adentro de ello. Y ahí estaremos. Jonathan Zamora. ¿Le ponen los cachos a sus mujeres cuando salen del país? ¿Diz que trabajar? ¿Cómo se te ocurre pensar que no lo vamos a hacer? Cualquier hombre que sale a otro país. Cualquier artista famoso que va sin su mujer fuera del país, obviamente que lo va a hacer. Y sobre todo cuando vamos a Las Vegas, a San Francisco, a Los Ángeles, a España. Por favor. Siempre vamos con nuestra esposa. Marilyn Lisbeth. ¿No les da pena que sus hijos los miren siendo vulgares y haciendo locuras? ¿Sabes qué? Acabas de abrirme los ojos. Quiero agradecerte por esa pregunta que estás haciendo. En realidad no lo había pensado, fíjate. Que si me da pena que lo que hago lo vea a mi hijo. Creo que voy a buscar otra profesión real. Juniette Palma. Si pudieran hacer un reality show, ¿de qué lo harían? Sexo. Silvito Ramos. ¿Cuánto ganan mensual? Ok, el programa de Canal 10, los domingos a las 4 y 30, sumado con lo de YouTube, con lo de Facebook, más lo que ganamos de los shows en vivo, más los comerciales que hacemos de televisión. Eso a usted le vale verga. Muchas gracias por sus preguntas a nuestro único Facebook, INN, página oficial. Denle like a nuestra página, INN, página oficial y suscríbase a nuestros videos en YouTube.com. Yo soy J.R. Yo soy Reinaldo. Gracias. Ay, no somos gay, ni él se ha acostado conmigo, ni hemos tenido relaciones con animales, ni hemos robado, ni somos gay, ni somos maricas, ni somos hotos, ni somos puñaleros, ni somos culeros, ni somos gay, ni somos nada de eso, ni somos trolos, ni nada por el estilo. Para las 425 personas que preguntaron que si éramos gay. Gracias. Gracias.